Para conocer nuestra región, estoy en la ermita de San José de Miagotlán. Una construcción realmente fuera de serie, que se hizo para resguardar, ¿verdad? Y venir aquí a orar, a pedir a nuestra madrecita, la Virgen de Guadalupe, todos los favores que queremos, a venirle a contar nuestras alegrías y nuestras penas, y a estar un rato con ella. Esta ermita tiene varios años que la iniciaron, y hoy es una hermosa realidad. Acabo de estar hasta arriba en el mirador, y se aprecia un paisaje impresionante. Hoy es la víspera, es día 11 de diciembre del 2021, y pues están adornando el altar. Y antes de que se vayan las madrinas, ya estoy grabando, entonces nomás platíquenme un poquito todo lo que ha acontecido en estos días. Porque fue la novena, ¿verdad? ¿Cuántos días? Nueve días. Y va a nueve casas de los padrinos, diferentes, en el pueblo, en procesión. La llevan de una casa a la otra, y hacen que rosario o misa en la noche. De hecho, son dos imágenes, una representación de la réplica, es la original, y ahí es el bultito, esa salió desde ayer, y la velaron en la casa. Y hoy hay una población aquí, de rosario, maria, chicano, alabanzas, llegan velinaciones. Ah, bien. ¿Y a la una es cuando la traen? A la una sale la velinación de lo que es la colonia reforma. Ajá. Es de todo hacia llegar aquí a la ciudad. Ah, bien. Ajá. Y ya se unen, pues ahora sí, la gente, y se hace el acompañamiento con la danza de Neolta. Sí. La conocida de los pilatos. Claro, ah, bien. Buen día. Buen día. Buen día. Es propio. Entonces, bueno, pues mucha gente que venimos. Nosotros les comentaba que nos hicimos ocho kilómetros desde el Nablínco hasta acá, y pues venimos muy contentos de poder visitar a la Virgen, porque a mí me ha tocado ir viendo cómo, pues van, han ido con mucho esfuerzo haciendo esta ermita tan hermosa que tienen, y pues que el pueblo colaboró y que el pueblo la pagó. Buen día sigue colaborando sus comunidades vecinas, y es el señor encargado y que está al frente de esta obra, es Don Félix. ¿Don Félix? Don Félix. Suárez Suárez. Ah, ok. Él inició este proyecto. Este proyecto, por supuesto, es algo que de él le nació, pues tiene mucha fe en la vida. Claro, bien. Y bueno, nos sirve porque creo que en la región una capilla tan bonita no la hay, y con esa vista impresionante, pues tampoco. Entonces tenemos este, ahorita estaba apreciando el cofre, el pico y el cerro de la Magdalena, pues el cerro de Acatlán y el pueblo de Miahuatlán, que se ve tan bonito todo, ¿no? Entonces, pues que venga la gente a conocerlo. Yo mañana voy a traer a mis hermanas que no conocen esta capilla para que. Yo he venido muchos años, me gusta, porque me tocó ver cuánto había, pues cómo lo fueron construyendo, ¿no? Cuando todavía no tenían la madera atrás, y poco a poco ir viendo cómo avanzaron y cómo terminaron en tantos años de esfuerzo y de fe, sobre todo, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Voy a acercarme al altar. Intentaremos venir a la procesión, ¿no? Gracias. Hasta luego. Pues vean qué bonito ya. Me comentaban que hay una madrina, un padrino que adorna. Pues ese plafón, ¿verdad? Con esos papeles de colores y otro padrino que adorna el altar, las flores. Entonces va el adorno a la mitad y la imagen, pues es una, lo que me dijo la, una de las señoras, una réplica de la que está en la basílica. Y bueno, hoy adornada con los colores de la bandera, porque es la reina de México. Y bueno, mucha gente que vendrá hasta luego. Hoy a agradecer y a pedir, a encomendarse para que nos cuide y nos protege. Proteja siempre nuestra madrecita, la Virgen de Guadalupe. La reina de México y la emperatriz de América. Pues muy contenta y muy agradecida. Y bueno, vine caminando con mis amigos Sabina, Mode, Hugo y Lalo desde el Naolinco. Ocho kilómetros. Y señores y señores, en este momento, vamos a bajar las escaleras para buscar un restaurante y desayunar para recuperar fuerzas por este esfuerzo que hicimos hoy. Pero vean, qué bendición de la vida. Pues desde la ermita en San José, Miahuatlán, en la víspera de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Bendiciones, señoras y señores.